Ok, bueno, primero muchas gracias a usted, Presidente Fernando Lugo, por invitarnos a esta entrevista. Primero le quería preguntar, ¿eso de lo que pasó fue un proceso legal o fue un golpe de Estado? Leyendo lo primero que vino por parte de usted fue un poco difícil entender cómo usted lo ve. Bueno, ya, hay estas dos posiciones que usted pregunta, están perfectamente encuadradas. Los que han hecho este golpe de Estado dicen que todo fue legal. ¿Y por qué es legal? Y porque toman el argumento de que es una herramienta constitucional. Es cierto, pero esa herramienta constitucional se ha forzado. Para nosotros, sin ninguna duda, y en muchas de las comunidades internacionales, este fue un golpe de Estado parlamentario. No son los golpes de Estado de la década del 70. No hay tanques en las calles, no hay muertos, no hay derramiento de sangre, no hay violencia, pero se violentó la institucionalidad democrática del Paraguay. Bueno, para nosotros sigue siendo un golpe de Estado parlamentario, un golpe de Estado de exprés, un golpe de Estado 2.0, varios nombres. Con la caricatura, y creo que la Comisión Interamericana de Derecho Humano la ha dicho muy bien, una parodia jurídica, un montaje con visos de legalidad, pero sin ninguna duda un golpe de Estado. Es decir, un golpe de Estado maquillado, con un telón de fondo jurídico, con un soporte jurídico, pero sin ninguna duda esto ha sido el resultado de un pacto político de los partidos tradicionales, especialmente su cúpula y sus líderes. ¿Usted cree que hubo alguna injerencia de un poder extranjero en eso? Según las primeras medidas que tomó el gobierno que se instaló, no impuesto a la soja, vía libre a los transgénicos, instalación casi inmediata de Derecho Tinto Alcán, una multinacional muy grande, eran tres medidas que nosotros estábamos estudiando detenidamente con la Secretaría del Ambiente, con la Secretaría de Control de Semillas, porque nosotros estábamos recuperando las semillas nativas, aquellas de aquí, de Paraguay, y llevábamos casi dos años de encuentros, discusiones sobre las bondades y dificultades que tiene la instalación de esta empresa multinacional, Derecho Tinto Alcán. La hipótesis más segura es que estos tres elementos, como medidas económicas, sin duda estaban ensambladas en este golpe de Estado parlamentario, de consecuencias políticas y sobre todo de consecuencias económicas. ¿Entonces se puede ver este golpe como una lucha entre multinacionales y un Estado nacional? Por eso, creo que un gran tema está detrás de todo eso, la cuestión de la soberanía. ¿Qué es soberanía para los que hoy detentan ilegalmente el poder? Hay carteles, libertad, soberanía, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que nosotros también hemos trabajado y hemos luchado por una genuina recuperación de la soberanía nacional, especialmente en términos de las hidroeléctricas de Itaipú y de Chacilatán y también sobre la soberanía alimentaria, sobre la soberanía cultural y también sobre la soberanía política de nuestro país, que eran déficits grandes que hemos nosotros heredado cuando hemos asumido el gobierno. ¿Eso que pasó acá fue parecido a lo que pasó en Honduras en 2009 o otra cosa que pasó en este continente antes de eso? Hace tres años y algo, cuando lo de Celaya, Mel Celaya de Honduras, nosotros estuvimos allí, quisimos aterrizar en Tegucigalpa con una delegación de presidentes, estaba la presidenta de Argentina, la presidenta de Ecuador, estaba el de Nicaragua y no pudimos aterrizar en Tegucigalpa porque había tanques y camiones en el aeropuerto. Eso sí que fue un golpe militar con las características de la década del 70. Sin embargo, aquí, como decía, no hubo tanques en las calles. Creo que fue también un golpe militar mucho más refinado, elaborado en algún laboratorio jurídico que tenga los visos jurídicos de legalidad. Pero la similitud es que dos presidentes elegidos democráticamente por la voluntad popular y donde el soberano es el pueblo, se ven truncados en sus periodos de ejercicio del poder y de la gestión del Estado por una situación de ruptura con la institucionalidad democrática. En ese sentido, es lo mismo lo que pasó en Honduras como pasó aquí en Paraguay. ¿Y cree usted que hubo alguna forma de comunicación entre los que hicieron el golpe allá y el golpe acá? Es muy difícil unir los canales de comunicación. Son situaciones y países diferentes también. La región es diferente. Yo creo que Centroamérica, si bien tiene características similares y con el cono sur, vive en situaciones geopolíticas diferentes. Aquí hubo procesos de integración muy interesantes como el Mercosur, Unasur, la comunidad andina, lo que es ahora mucho más amplio también, el CELAC. Yo creo que son intentos de integración que realmente, sobre todo el CELAC. Yo creo que la gente ha pensado más de una vez cómo sustituir a un organismo internacional como la OEA que está en decadencia. Yo creo que la OEA, yo valoro mucho lo que es la OEA. Yo creo que en estos últimos 50 años ha cumplido misiones importantes en términos de consolidar las democracias en América Latina, de luchar contra dictaduras, contra el vasillaje ante los derechos humanos. Pero también no se puede negar que hoy día hay una gran decadencia y una polaridad entre lo que hoy es México, Estados Unidos, Canadá y todos los países del grupo, desde comenzando por el grupo de Río. La exclusión, la exclusión de Cuba, de la OEA, creo que volvió después de 50 años a la discusión en la comunidad internacional y creo que los procesos de integración hoy día en América Latina no puede dejar excluida a ningún país y menos aún por motivos políticos, ideológicos. El pensar diferente no tiene que ser un motivo de inclusión. Yo creo que estos temas volverán al tapete de los procesos de integración y creo que, como usted estaba presentando y preguntando, las consecuencias sobre todo de los procesos de integración, porque nosotros solemos afirmar que con esto no ha perdido solamente Paraguay. Aquí este golpe de Estado ha sido, en primer lugar, contra un proceso democrático paraguayo. Ha sido un golpe de Estado contra las políticas sociales de este gobierno y ha sido un golpe de Estado contra la genuina y auténtica recuperación de la soberanía y un golpe de Estado también contra el proceso de integración regional que llevábamos a cabo en este momento aquí en la región, en primer lugar. Sí. Eso a veces parece como los que hicieron este golpe pensaron que hay la posibilidad en vez de trabajar junto con los vecinos, trabajar junto con otros países como Estados Unidos y Canadá. ¿Es eso realmente una opción de escoger de no trabajar junto con los países vecinos? Para Paraguay es muy difícil. Geopolíticamente, geográficamente, pueden tener alianzas de libre comercio Chile y Estados Unidos, Perú y Estados Unidos, Colombia y Estados Unidos, pero Paraguay es un país mediterráneo. Paraguay tenemos vías de navegación que dependen exclusivamente de Paraguay y el cruce de los ríos que tienen una doble pertenencia. Nosotros podemos tener libre navegabilidad por nuestros ríos hasta confluencia, donde se une el Paraguay y el Paraná, pero después tenemos que tener el acuerdo con la Argentina, o el acuerdo con el Brasil en ciertos lugares, del río Paraná también, y yo creo que eso dificulta mucho, sobre todo el transporte y el comercio. Paraguay raramente no tiene una línea aérea nacional, no tiene la flota mercante del Estado que en la década del 90, en el momento alto del neoliberalismo a través de las privatizaciones, se privatizaron todas estas empresas del Estado. Eso hace mucho más difícil que Paraguay pueda tener relaciones con otros países sin pasar por los países que forman parte de la región y que están en la frontera con Paraguay. ¿Usted se ve todavía como presidente? La ciudadanía me ve como presidente. ¿Y qué significado tiene eso, dado que Franco ahora controla ejército y policía? ¿Perdón? ¿Franco ahora está controlando el ejército y la policía? El ejército y la policía en un golpe de Estado de la década del 70 fueron muy importantes. Lo que no controla es la ciudadanía. Nuestra Constitución Nacional reza expresamente que la soberanía reside en el pueblo. En cualquier democracia el poder también reside en el pueblo. Las autoridades son mandantes de este soberano que es el pueblo. Y creemos que este espacio de ciudadanía, de organizaciones sociales, políticas progresistas, que mantiene el control. Aquí no sé si Franco tiene el control o el poder. Yo creo que no. Yo creo que no. Ni a nivel internacional. La comunidad internacional hoy en el proceso de globalización es muy importante. Es más, casi determinante en ciertos procesos de integración políticos, o procesos de comercialización, procesos de intercambio. Es muy difícil hacer una política de Estado sin contar. Había un periodista que le produjo a Franco unos días después de asumir. ¿Cuántos presidentes le felicitaron por haber asumido el cargo? Y quedó muy sorprendido. Dijo ninguno. Entonces no tiene la legalidad ni la legitimidad internacional, que es muy importante. Puede tener la legitimidad de los que interpretan la ley forzando su hermenéutica de que esto fue legal, fue constitucional, pero no tiene la legalidad ni la legitimidad que le da el pueblo y que le da también la comunidad internacional, que es un gran déficit y le va a ser muy difícil poder gobernar y hacer política de Estado en esta situación. Se habla mucho de despedidos masivos en ministerios y que dan licencias de décadas a empresas extranjeras y también que tal vez van a quitar unos de los programas sociales de su gobierno. ¿Esas leyes y acuerdos que están haciendo ahora son legales y se van a respetar después de que estas personas del golpe ya no están en el poder? Bueno, nosotros en la próxima semana tendremos un listado de las personas despedidas por motivos ideológicos, por motivos políticos. Esto significa persecución política, es la interpretación más directa. Durante nuestro gobierno nosotros nunca hemos preguntado por su afiliación política para poder trabajar en entidades del Estado. Solamente ese nave que es una secretaría dependiente del Ministerio de Agricultura en donde tienen el control de las semillas, este es un gran tema, semillas y agrotóxicos o agroquímicos como lo quieran llamar, son dos temas grandes que tocan intereses económicos de los grandes, así llamados productores. Solamente allí hablan de 120 personas que fueron despedidas. Lo mismo en la CEAM, la Secretaría del Ambiente. Es cierto que había acumulado varias solicitudes para tener la autorización del medio ambiente en términos de construcción, en términos de sembradío. Eso hace que este gobierno haya sido muy serio en el análisis para poder dar no fácilmente el permiso para... Sobre todo en términos agrarios, fuimos muy puntilosos, fuimos muy serios en dar permisos de autorización del medio ambiente porque uno de nuestros ejes fundamentales en nuestra política de Estado es el respeto al medio ambiente y era, como decíamos, un tema que no se podía negociar en términos económicos para dar estos permisos a diesta y siniestra, como se suele decir, y libremente a todos los que quieran destruir el medio ambiente en términos de una producción más eficaz. Preguntando si ahora dan el permiso a Río Tinto de utilizar la energía eléctrica por 30 años, ¿eso se va a respetar en el tiempo del próximo gobierno? Yo creo que la ciudadanía no va a aceptar. Aquí hay un poder oculto que todavía no ha demostrado sus fuerzas, que es la ciudadanía. Así como la ciudadanía reclamó a Brasil igualdad de condiciones en la gestión, mejor precio, ¿verdad? Y se consiguió, porque hemos hablado de igual a igual con el Brasil, yo creo que lo mismo puede ocurrir, porque no puede ser que una sola empresa pueda consumir a precios muy bajos lo que produce más de una turbina de lo que es el Instituto Nacional. ¿Cuál es su relación actual con Franco? Según él, le iba a consultar para evitar que países extranjeros pusieran sanciones en contra de Paraguay. ¿Es verdad eso que usted...? Él intentó, por varios canales, comunicarse con el Frente Guazú, con los partidos progresistas y también con el mío. Pero después de un análisis exhaustivo y discusiones dentro mismo del Frente Guazú y de los que hemos formado parte del gobierno, hasta los que hemos sorprendido por ese golpe de Estado, las resoluciones que este equipo político no habla con golpistas. Con ninguno. Están buscando parlamentarios, pero yo creo que no es un puritanismo político el no querer hablar con ellos. Pero creo que la ciudadanía, que es la genuina jueza de los procesos políticos, está muy atento a lo que hacen los líderes, tanto los golpistas como los demócratas, que fuimos sacados del poder por ese golpe de Estado del 21 y 22 de junio pasado. Durante la primera semana después de ese golpe, uno podría haber muchas más manifestaciones, al menos aquí en la capital, en comparación con los últimos días. ¿Ustedes ya en realidad aceptaron que ahora Franco es el presidente o se va a ver más? Aquí hay tres caminos. Hay un camino político, un camino jurídico y un camino ciudadano. Y creo que los tres caminos son muy válidos en términos de expresión y de recuperación del poder. Creemos que el camino jurídico está casi cerrado. Nosotros hemos presentado dos reclamos de inconstitucionalidad, de cómo se ha hecho el proceso de juicio político. El camino político, ellos han hecho acuerdos políticos para llevar a cabo este golpe de Estado, pero lo que no puede inconstitucional es el camino ciudadano. Y el camino ciudadano, por más que los medios de prensa y locales no se han hecho eco de lo que acontecía, como nunca en la historia del Paraguay, los días del golpe de Estado y posteriores, inmediatamente posterior, hubo 40 manifestaciones simultáneas en todo el país, monitoreado por agencias serias de que eso estaba ocurriendo. Eso significa que hubo un gran descontento. Yo creo que hubo una gran indignación. Gente que no son luistas, que no son del gobierno, intelectuales han manifestado que lo que se ha hecho, no con Lugo solamente, sino con la democracia paraguaya, realmente es una vergüenza nacional. ¿Cuál es la estrategia para el futuro? ¿Creen que en el próximo año se van a ver elecciones realmente libres? Esto es una política de la BIA. La BIA es olvidar el presente y apuntar al futuro como hizo con Honduras, creyendo que ese manto de olvido de la situación es como ha ocurrido en el año 1500 por ahí en la Iglesia Católica con Lutero y el catolicismo. Poner nomás un paño blanco para esconder el pecado no quita el pecado. Aquí hubo una ruptura institucional, aquí hubo una ruptura democrática y eso hubo daños a la democracia paraguaya. Y esos daños hay que repararlos. No se salvaguarda con unas elecciones dentro de nueve meses. No hay garantías. Si hoy hay persecución ideológica política, mucho menos puede haber garantías de elecciones libres, transparentes dentro de nueve meses aquí en nuestro país. ¿Ese golpe va a hacer que ustedes y otros movimientos progresistas en otros países de América Latina no van a tener las mismas ambiciones que van a aceptar que ciertas cosas simplemente no se pueden tocar? Yo creo que los procesos democráticos en Paraguay, en la región, en América Latina, se tienen que ir consolidándose. Lo que ocurrió en Honduras fue muy burdo. Lo que ocurrió en Paraguay no fue menos escandaloso. Y yo creo que pensarán mejor dos veces, sobre todo por las consecuencias. Consecuencias económicas para el país, consecuencias políticas en términos de integración en la región y consecuencias también en los procesos de integración en diferentes ámbitos. Hoy no es lo mismo la región que hace tres o cuatro semanas. Hoy no es lo mismo el país antes del golpe. Como era antes del golpe, hoy no es lo mismo el país de lo que es UNASUR, de lo que es UNASUR, MERCOSUR, e incluso los procesos de integración. En las manifestaciones uno puede ver a muchos jóvenes. ¿Cómo ve usted el papel de la juventud en la resistencia? Determinante. Yo creo que la juventud, y como veíamos anoche, nosotros siempre cuando hemos puesto a una persona en unos programas en la Secretaría de la Cultura, el cambio real, económico, político, social, pasa por un cambio cultural. Y yo creo que estos jóvenes artistas son protagonistas y sujetos de un cambio cultural en el país. Cambio en la libertad de expresión, cambio en la creatividad, cambio en construir y escribir la historia a través del arte. Yo creo que es muy importante para nuestro país y sobre todo para nuestra democracia. ¿Y qué es lo que uno puede hacer desde el extranjero? ¿Cómo pueden ayudar pocacistas de todo el mundo los procesos democráticos en este país? Yo creo que lo estará haciendo. Primero interesándose por el país. Paraguay siempre estuvo aislado. Casi nunca fue noticia. Paraguay fue noticia cuando llegó casi a la semifinal del mundial de fútbol. Paraguay fue noticia, buena noticia, cuando en el 2010, a pesar de todos los pronósticos económicos, ha tenido un crecimiento de 15.3 después de Qatar y antes de Singapur, en términos económicos. Paraguay fue noticia en el 2008 cuando se rompe un partido hegemonio que tuvo más de 60 años en el poder. Paraguay tuvo buena noticia. Entonces creemos que podemos seguir generando buena noticia en Paraguay y que las instituciones internacionales, los medios de prensa, el interés que demuestran ya es suficiente como para dar a conocer lo que realmente está pasando aquí en nuestro país. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.